... Aunque ya está disponible la versión familiar... ...vamos a centrarnos en la versión de 5 puertas del nuevo Opel Astra... ...un coche que llega completamente nuevo... ...y en la que destacamos la gran cura de adelgazamiento... ...a la que le he sometido la marca. De esta manera, la nueva generación del Opel Astra... ...anuncia 120 kilos menos de peso... ...lo que es una cifra muy respetable. Su gama de motores está compuesta por mecánicas gasolina y diésel con turbo... ...y potencias entre 105 y 200 caballos. En el interior encontramos mejores materiales... ...y un poco más de espacio para los ocupantes. El salpicadero está presidido por una nueva pantalla táctil... ...para manejar ciertas funciones del coche... ...y el sistema multimedia. ¡Venga, voy a estar! ¡No, no邪! ¡No, noído! ¡No! 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 Gracias.